Recuerden amigos que estamos recorriendo jardines del campo colombianos. No vi antes que no están todas florecidas, pero cuando está esto florecido se ve que esto que parece un altar. ¿Ven qué belleza esta planta? Miren mi tamaño y miren el tamaño de esta. Esta es una glaonema, pero piensen cuánto vende esta. Que si usted me vende esta, yo se la compro. Piénselo y luego me avisa esta semana si algo. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy me encuentro en el campo colombiano, como pueden ver en las imágenes. Y como viste en el título, vamos a seguir recorriendo jardines del campo colombiano. Espero que disfruten mucho este video. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito para que te suscribas y actives la campanita. Y si estás suscrito y no has activado la campanita, te invito para que lo hagas. También los quiero invitar para que me sigan en mi Instagram y en mi otro canal de YouTube. Ahora sí amigos, comencemos. Amigos, esta es la parte de afuera de la casa de Doña Rosario, donde vamos a empezar a hacer el recorrido. Recuerden amigos que estamos en una zona rural colombiana. Estamos exactamente en un pueblo ubicado en el Valle del Cauca que se llama Búgala Grande. Este es el jardín que vamos a recorrer en este momento, así que vamos y empecemos. Que la verde, la verde que ahí no me gusta. Le gusta más la floración. Es que la flor hace ver el jardín muy hermoso. Follaje. Más follaje, en cambio esto es mata de flor. Por ejemplo, mire esa veranera, como la tiene súper florecida. Ay sí, no, y antes que no están todas florecidas. Pero cuando está esto florecido, se ve que esto que parece un altar. Pero vea, ahí tiene su altar, se ve, de allá se ve muy florecido. Esa, por ejemplo, la tiene bien florecida. Sí, exacto. Doña Rosario, ¿entendó usted con qué frecuencia está regando su jardín? Bueno, riego cada día de por medio. Cada día de por medio. Y se hace el trabajo solita. Él me ayuda, él me emprende el motor. Su esposo. Sí, él es mi esposa. Él emprende el motor. Ah, la riega con agua subterránea. Sí, sí, agua de azúcar. Ah, súper. Sí. Sí, porque esa agua es menos contaminada que el agua de... No, es agua de llave. No me gusta eso porque trae mucho... Mucho cloro. Mucho cloro. No, no, eso de acá uno con las matas. Vea, por acá tiene esas hombegonias. Oiga, ustedes que andan en esto, que bueno para este piejo. Vea, que es que me mantengo fumigándolas y no cada rato me... Vea, hay insectos, plaguicidas naturales o también químicos. Yo tengo uno químico que le voy a traer a regalar. Pero también usted le puede echar vinagre con ajo. Vinagre, usted le echa vinagre o también le puede echar algo y no le vaya a dar miedo. Alcohol. Vivo, el alcohol vivo. Échele alcohol, pero preferiblemente en la noche, antes de que cuando ya el sol se vaya. Porque si no se puede quemar. Entonces usted le echa bastante alcohol y eso no le daña la mata. Esto es cochinilla algodonosa. Eso no lo quema. No, no quema, la mata, pero sí mata el piojo. Y eso es una plaga difícil de... Porque eso se le rega por todo el jardín. Oiga, sí, no, no, no. Pero mira que allí tenemos un palito de naranjo que se andó allí. Y lo mató esa... Pero vea, está franquito. Ayer le eché un poquito... O también con agua y jabón. También. También con agua y jabón. Pero yo le prometo que mañana le traigo la insecticida que tengo y le echa que eso le ayuda con eso. Ah, bueno, bueno. Yo tenía una bella a las 11. Llena de eso porque esas sí que se llenan de eso. Ah, esta mañana arranqué unas allí, vea. Llena de eso. Sí. Eso se llena de eso y eso lo expande por todo el jardín. No, 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 no. Eso sí me da a mí nostalgia cuando vos la matas con eso. Vea por acá tiene un novio bien florecido. Ah, sí, está más bello. Ay, hermoso mi jardín. Es un geranio. Doña Rosario, ¿hace cuánto le gustan las plantas a usted? Ah, desde que estaba niña. Toda la vida. Toda la vida. O sea, yo viví en una finca de mi mamá, que es por Apolores y el río. Se es buca la grandeña. Claro, mi hijo. Yo nací y criada aquí. Ya tengo 80 años. Verdad, pero no parece. Para que vean, pues, y tengo 80 años. Vea, amigos, esta begonia de flor rosada tan frondosa que tiene doña Rosario. Vea, le encargo y a las 11 de la amarilla. Yo tengo. Yo le dije que le iba a traer. Yo le doy de las mías, ¿oyó? Bueno, señora, vean, enemigos, por acá tienen otro novio súper florecido. ¿Cuál es el novio? Estos son los geranios. Sino que la gente le dice novios. El nombre científico es geranio, pero la gente le dice novios. Ay, la mamá está muy linda. A mí me fascina. Y eso es una gran terapia para uno. Sí, hay gente que no le gusta. Vea, esta es traída de los viveros. Y una sobrina compró. Sí. Y cuando la motiló me mandó la rama y yo le dije, pues, este yo me la llevo. Oh, vean, me prendieron como cuatro de esas. Y mira, esta es una pena. Las otras que las hizo, pero ahí las tiene. Por aquí las tengo, ahora las tengo. Muy linda. Y mire, a mí esta flor de esta planta me parece muy hermosa. Mira, vean, esta mata la tenía mi abuela hace muchos años. Esto lo llaman de colegato. Colegato, sí. Y un día vino una señora, pues, estoy buscando colegato. Y yo, colegato. Y yo, no conozco eso. Pues, cuando a los días me dijo que allí había. Y entonces, ¿dónde la está? Sí, vean. Y una muchacha me la mandó a regalar. Ah, Yamile, que yo que usted la distingue. ¿Cuál será Yamile? Yalila. Yalila, claro. Sí, yo estuve grabando un video allá. Ella me la mandó a regalar. Y este geranio aquí también me lo mandó. No ha florecido. Pero este geranio es lindo. Es rosado con... Pero ahí tiene el botón. Mire, los botones. Este es rosado pálido encima. Y por dentro tiene rojo. Ay, bellísimo. Pero lindo, lindo, bonito. Y ese es del mismo gallil que a mí me gusta mucho mantener varias matas. Porque si se me seca la una... Ahí tiene la otra. Ahí tengo la otra. Claro, este color tan bonito. Por acá tienen otra. Muchas... Vea, esta es de la... Esta es de la... Eso, pero mire. Mire cómo está, vea. Mire, vea. Vea. No, hay que echarle eso. Usted tiene que conseguir un atomizador. Yo tengo. Yo tengo varias bombas. Vea, mire. Eso, con una bombita. Y esta la sembré por ahí. Vea, está una veranera también, pero mira el color de la flor es como naranja. Y está dormida. A mí me hace falta esa agua. Es que no la he regado. Pero mire, yo creo que hoy va a llover. Porque... No, yo... A mí me gusta escoger mi manguera y... Y andar y echarle harta agua. Pero vea, la manguera ya la tiene por acá. Ah, ya se la listaron. No, es que él ya va a prender el motor. Vea, amigos. Por acá, veranera. Yo creo que una de las plantas favoritas de doña Rosario son como las veraneras, ¿cierto? ¿Cómo ve? Una de las favoritas suyas son como las veraneras. Sí, me gusta la veranera. ¿Por qué? Porque siempre está florecida. Sí, la veranera y el geranio. Me gusta mucho. Y las coronas de espinas también tienen. También tengo de la amarilla. Lo que pasa es que no están florecidas. Pero tengo de la amarilla. Tengo de la... De la... Esas como amarillita. Y esta también es amarilla. Sí, es que han cambiado porque esta es blanca. Ah, ok. Sí, han cambiado. Ya van cambiando. Esa es veranera, pero no, veranera y que es japonesa. Ah, ok. Yo no la había visto. De esta y roja. Le digo donde he visto en... En Campo Alegre. Rojita. Debe ser muy hermosa. De la roja, sí. Y vea también cómo tiene esta begonia ahí. Esa amarilla. ¿Cuál es la mata más vieja que usted tiene acá en su jardín? Que usted diga, vea, esa la tengo hace muchos años. Tenía una vieja, una... Ala, ala, bote en el callón, vea, ya está. Por ahora volví y le nace. Sí, sí, sí. Y otra que tenía rosada, que la regalé a la vecina de allí. Una rosadita. Sí. Y esa ahí ya la tengo, esta hermosita, que la puse a prender, Kike, para regalársela a una amiga de circacia, pero no ha venido por ella. ¿Viene de circacia por una plantica? Ah, veraneras. Esta está bien tupidita, esta flor. Ah, sí, es que esta es de las crespas, lo que pasa es que ya le pasó la... Eso le iba a decir, esta flor es como crespita, como una variedad de flor crespas, porque la otra flor es más lisa. Y hay rosada también, hay amarilla, también de esa. Ya, ya tiene crespitas, vea. Sí. Vamos por acá a mirar, amigos. Como pueden ver, aquí está el esposo, doña Rosario, colaborándole con el trabajo del riego, porque es un gran trabajo, ¿no? Sí. Porque son muchas planticas. Uy, sí, siempre tengo maticas. Hoy hay entre los dos las regamos. Entre los dos se van ayudando. Sí. Vea que no vimos estas crespas. Es que como ven hacia acá, amigos, hacia acá ya tiene, pues, todas las veraneras. ¿Están grabando las matas? Sí. Vea la crespita por acá, yo me le meto por acá, doña Rosario, mira, esta es una flor crespita. Sí, es crespita. Pero mira que tiene varios colores esta pata. Y aquella, aquella sí se me ha puesto como fea, no sé qué le pasa y le he echado abono y no, no, no quiere, esa es de rosada pálida. Debe ser muy linda también. Sí, sí, es bonita. ¿Y de qué color es esta rosa que le sale acá? Esta es rosada, encendida, muy bonita. Debe ser muy bonita. Vea ya acá, amigos. Ahora, es que estoy esperando la luna, la menguante para... Para hacerle la poda. Sí, para cortarlas, organizarlas. Tengo ganas como de poner, aprender de estos hijitos y arrancar allá, es que tiene más de 20 años. Esa plantita. Sí. Tiene mucho tiempo. Sí. Esa es morada, lila hermosa. Esta veranera. Y la de allá tiene como blanco en las hojitas. Esta de enseguida. Las hojas... Ah, sí, sí. Sí, también. Tiene un poquito de blanco. Esta está dormida, vea. Esta está hermosa. Está muy linda. Miren, me lia a un piojo también, vea, mírenlo, vea. Ahí está, jacochinilla el gono, ¿sabes? Tenemos que erradicarla. ¿Qué veneno que yo tengo? Sí, animal, mejor dicho, sí. Una plaga. No, plaga. Vea, estas son las... Esa me encanta. Vegonias, vea esa floración. Esta es rosa, encendida. Y crespa también. También, sí. Y crespita. Y vea, aquí tiene dos tipos de flor. O es que hay una que ya está más viejita, la flor. Ah, no, sí, son dos tipos. Sí, dos tipos de flor, vea, aquí. Roja y rosada. Y aquí hay una blanca, la misma de aquí. Sí, sí. Y este es geranio de blanco, vea. Lindo también. Sí. Y aquí estaba podando, mira, aquí estaba como podando geranios. Ahí está, ahí le quité unas ramas a una mata que tenía por ahí toda fea. Pero ahora es para sembrar, ¿cierto? Sí, eso lo tengo para sembrarlo. Y va a la brillalazonce de la sulferina, vea. ¿De la qué? Esta es brillalazonce, esta es sulferina, esta es un... Ah, sulferina. Sí. ¿Y qué es esto, doña? Son semillitas. Son semillas de tomate. Ah, ¿usted lo va a sembrar? Sí, claro. No, hay que sembrar de todo. Vea, por acá hay más. Mira, tan bonitas esas moraditas de allá. Y aquella también, esa roja también es bonita. Ese es un caladium, el familiar de las pañoletas. Eso, sí, sí. Sí. Ese es un caladium rojo rufles. Ajá. Ay, perdón. Y esta es la amarilla. Esta es la amarillita también acá. Vea, esta también la puse a prender que también es de foie de los viveros, vea. Unas ramitas que me trajo mi sobrina, me prendió esta, aquella amarilla. Ah, aquella rosada que tengo allí también. Ay, mira, tan bonita. Es que lo que pasa es que ya... Rosada con blanco. Sí, ya le pasó la florecida, vea. Vea, estuvo que pasa es un ramillete lo más hermoso. Ay, me le hago piojo también. Uy, poder, Jesús, vea. No, pero es que eso le va a solucionar con ese veneno que yo le traiga. Uy, bendito el Señor. Y se la aplica a todas las que tengan. Y sí le alcanza también como preventivo. Pero yo sé que aplicándole a las que tiene, ya eso se le va a curar, se le va quitando. Eso es bendito ese remedio. No, no, ojalá porque le digo que esto si no me gusta. No, claro. Esto le acaba uno de las matar. Sí, sí, sí. Todo. Eso es súper peligroso. Es un animal es una plaga. Están dormidas mis matizas, qué pesas. Pero no, muy linda Doña Rosada. Yo me parezco muy linda. Me gustó mucho como se ve. Esto acá lleno de flores. Esto es hermoso. Este también me le ha dado, vea. 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 O sea, hay que echarle el veneno. Bueno, amigos, estamos en un jardín en Búgala Grande de la señora María Elena. Así que vamos a ver las plantitas que ella tiene para que nos las presente y nos cuente cómo las cuida y todos los detalles. Por acá está la mascotita de la casa. ¿Cómo se llama el perrito? Doggy. Hola, hola, Doggy. Saluda a nuestros amigos de YouTube, Doggy. Doggy es muy saludable. Miren, antes de empezar, quiero que vean esta flor tan hermosa. Porque yo nunca la había visto. ¿Cómo se llama este árbol? Esa no sé, esa sí nació allí. Qué maravilla de floración. Y se ha dado. Hermosa la flor, ¿no? Sí. Es súper linda. Bueno, esta es una dama de la noche. Y vean, amigos, que por acá va a sacar una flor. ¿Esa flor cuántos días le faltará por salir? Por ahí unos 12 días, por ahí. Unos 12 días y sale solo en la noche. Al otro día ya está. Vea, estos son orquídeas de tierra, ¿cierto? Sí. Miren qué hermosura. Miren, esta flor moradita tan linda. Esa es morada y acá está la otra que es morada con blanco. Vean, aquí apenas esta está. Ah, mírala, acá está. Es como variegadita. Tiene como una florecita moradita con blanco. Muy linda. Y por acá, amigos, les quiero mostrar esta rosa tan hermosa, pero pues apenas está empezando a florecer. Miren por acá, pero por acá tiene varios botoncitos. Muchas florecitas. ¿De qué color es la flor de esta? Esa es blanca con rosado. Debe ser hermosa esa flor. Y la de allá es como... Esa es de acá. Como color moradito, rojo encendido. Esta, no, divina. ¿Esta qué es? Yo no la había visto, parezca como camaroncito. Sí, es camarón. Pero rojo. Yo siempre he visto la variedad de allá. Y ese es de rojo y el de hasta moradito, el otro pequeñitico. Una de las cosas que más me gustan de este tipo de flores es que los colibris la aman. Entonces aquí me imagino que vienen mucho a tomarle. Pura miel, néctar de las plantas. Aquí hay flores rosa mini. Pura rosa mini. Y estos son geranios gigantes. Novios. Un novio rojo. Aquí tenemos un novio blanco. Miren esas flores tan hermosas, amigos. ¿Cómo llamará esta? Ay, eso no sé. Divina. Y este lecho le nació ahí. Sí. Qué hermosuras de lecho, amigos. Y miren, le nació ahí. Él se siente feliz ahí. Por acá hay otro geranio. Y este geranio es como rosadito con blanco también. ¿Qué cuidado tiene usted en especial con sus planticas? ¿Ustedes las abona con algo? Todo muy natural. En los, por lo menos en los anturios, les echo la estopa coco. Sí. Y la... Cascarillada, ¿no? Sí, arroz. Y también la cáscara del huevo, la muelo. Tiene muchos anturios. Miren todos los anturios que tienen. Miren este rojo tan hermoso. Y por acá hay suculentas. Miren, amigos, esta bromelia con esa flor tan hermosa. Vea que hay más anturios, más suculentas. Miren qué belleza esta. Esta hermosa. Y cada cuánto la está regando, doña Mariela. Las suculentas cada ocho días. Ah, no, la rega tan frecuente. Es mejor. Y las otras. Las otras cada tres días, cada cuatro días. ¿Qué estábamos usando ya? ¿Qué está? Ah, esta. Esa es otra suculenta. ¿Ven esa suculenta tan hermosa? Bien frondosa. Vea, esta es una aglaonema sumatra. Y le aconsejo que la saque un poquito más al sol. No el sol directo porque la quema. Pero si usted la saca al sol, le nacen estas hojas bien marcaditas. O sea, la rayita que tiene roja le sale bien marcadita en todas las hojas. Necesita un poquito más de luz, pero está muy bien. Vea tan linda esta begonia que tiene ya acá. Hermosa. O sea, está muy linda también. Ay, aquí tiene otra. La reprodujo. Sí. Sacó el hijito de ahí. La flor, la flor de la hoja prende. ¿La hojita prende? Sí. Ah, vea, está sacando otra. Y esta es una, aquí le dicen chulas, pero está una diefembachia. Le dice que la venezolana. Sí, le dicen la venezolana. Es verdad. Así le dicen. Pero acá tenemos, vea, más anturios. Usted es familiar de las pañoletas. En esta zona del país le dicen pañoletas a los caladios. Esta es una aglaonema rosada. Esta es una aglaonema rosadita. Vea, por acá hay plantas colgantes. Y las plantas colgantes en realidad son plantas rastreras. Sino que pues aquí cuelgan porque ya buscan como... Son orquídeas, ¿cierto? Sí. Vea, y helechitos. Más helechos, más helechos. Y acá hay más suculentas. Mira esa suculenta tan grande. Tiene muchas planticas bonitas, doña María Elena. Esta flor es así. Sí. Mira esa anturio tan bonita. Hermoso. Amigos, ahora vamos a visitar este jardín que estamos viendo en este momento. Y como pueden ver desde acá afuera, pues es un jardín demasiado verde. Espero que lo disfruten mucho. Miren estos cachos de venado tan grandes. Vamos para que nos sorprendamos. Esta es una locacias. No sé, tiene muchas planticas bonitas. ¿Qué es lo que está florecido? La que está florecida. Ah, mira, la confloración moradita allá. Miren, miren. Miren, este color de anturio tampoco lo había visto. Hermosura. Tiene mucho trabajo aquí usted por hacer, ¿cierto? Mira, esta también es súper linda. Estos van a anturios también, ¿cierto? Las begonias están por aquí. Están todas muy buenas. Miren, amigos, para acá tiene ella muchas begonias, de varios tipos de begonias y con unas hojas gigantes, gigantes. ¿Usted cómo hace para que las hojas estén tan grandes? O sea, es con el tiempo que ellas se van volviendo grandotas. Porque, por ejemplo, esa dólar que tiene ahí en la entrada de su casa, nunca había visto tan grandota. Bueno. La dólar, esa glaonema. Ya se la muestro, amigos. Miren, esta planta es primera vez que la veo. Siempre la había buscado. La conocí por mi abuela. ¿Usted cómo conoce esa planta? Mi abuela me dijo que se llamaba como que rayo de luna. Pero es una diefenbachia. Es hermosa. Y aquí tenemos una cuna de moviseis o un espatifilium variegado. Hermoso también. Fitonias. Miren, por acá ya tiene una fitonia. Esa es una planta rastrera que cubre el piso súper bonito. Y miren, aquí ya tiene... Ah, esta es otra orquídea. Y aquí hay otra variedad de cacho de venado, distinta a los que tienen la entrada. Elechos, muy lindos. Aquí hay otra orquídea. ¿Me puedo meter por acá? Sí. Ahí yo corro eso un poquitico. Miren, por acá tenemos bromelias. Más orquídeas. Este es un anturio exótico. Esta es una variedad de anturio. Esta. Divina. Estas también son orquídeas. Estas de acá, ¿cierto? Y aquí tiene una peperomia. Esta le dicen sandía. Como la peperomia sandía. Esta de acá. Amigos, no se olviden dejar sus comentarios y contarme cómo les están apareciendo estos jardines del campo colombiano. Nunca había visto esta bromelia, amigos. Mira que no quiero dañar una matica. Miren qué belleza esta planta. Debe tener una flor súper linda también. Qué belleza. En todos los jardines de Colombia nos encontramos esta planta. Que huele espectacular. La menta está de acá adelante. Qué belleza me siento en el paraíso. Miren, amigos. Qué hermosura esta begonia. Súper florecida. Y miren qué lindas son sus hojitas y sus florecitas. Está hermosa. Por acá hay más begonia. Usted la va poniendo por ahí, ¿cierto? Miren esta flor tan hermosa también, amigos. No, la última que me venía cuando te diste esa. Esta va a echar cuatro domicilios de esta silla. Ay, sí. Va a echar cuatro. Qué hermosura. No hubieran venido estos días que estaba felicida a esta. También esta rosa de botana. Divina. Así estaba blanquito, más hermosa. Qué hermosura. Vea, por acá tenemos pañoletas o caladium. Pero miren qué hermosura, amigos, esta sesión de acá. Llena de puras suculentas, puras suculentas. De muchas variedades. ¿Cómo es que le dicen a estas violetas? Violetas. Tiene varias variedades también. Y a mí una de las plantas que más me sorprendió cuando llegué aquí a este jardín, pues fue esta. Porque yo las he visto, yo la tengo, pero no, pues este tamaño es de muchos años. ¿Cuánto? ¿No? ¿Será que? ¿Por qué estará tan frondosa? Es una matera. Tiene una matera. Ah, claro, esa matera es súper gigante. Pero, amigos, miren mi tamaño. Y miren el tamaño de esta. Esa es una glaonema, familia del dólar. Esas son plantas asiáticas. Y por acá, ella tiene varias. Miren por acá hay otra. Por allá. Y allí está el zapatito. ¿Dónde está? Ah, míralo. Miren, amigos, que esta bala floral con un zapatico por acá. Qué hermosura. Y Platicerium, cachos de venado, tiene grandísimos. Y esta cuna de Moisés, también la tiene muy grande. Esa es una cuna, o un espatifilium gigante. Es una garza gigante. Un garzón. Amigos, vean qué gigante. Uf, yo quiero una planta de estas. Venga, para este lado. Hermana camarógrafa. Miren las hojas tan gigantes de este garzón. Impresionante. Déjenme en los comentarios si alguna vez habían visto un garzón tan gigante como este. Está hermoso. Y los cachos de venado, amigos, súper gigantes. Súper, súper gigantes. Esta es una heliconia. Esta es una heliconia, sí. Una ginger, sí. Una heliconia ginger. Y por acá hay Miami's o Potos. Tiene muy bonito su jardín. Pero me imagino que es mucho el trabajo que hay que hacer para poder que estén bien siempre. El abono y todo. Y las plagas. Nunca he sufrido de plagas. ¿En ahí que se me he hecho Lorban? Ah, con el Lorban puede evitar de todo. Pues esta cuna de Moisés me encantó. La cuna de mis sueños. La tienes hace muchos años. Pero yo la va corto. Se la va apodando. Yo la corto. Yo compro aquí. Pongo las cepitas y las otras las pongo apodando. O sea que usted puede vender esa. Yo les regalo todo eso. ¿Y esa cuánto? Piénse lo que va a volver por ella. Me gustó muchísimo. Por aquí también tiene otras. Ah, no. Usted no llevará por garzones. No, es que hay una que ya... Ya están encargadas. Ya, sí. Es un muchacho. Esta que está metida por ahí. Vea, pero piensa en cuánto vende esta. Que usted me vende esta, yo se la compro. Piénselo y luego me avisa esta semana si algo. Vea, amigos. Fuera acá hay filodendros. Este es un filodendro. Y el que está allá también. Pero yo pensé que era una monstera, una costilla de Adán, pero esa es otro. Y miren, amigos, otra súper aglaonema. Esta es de la misma variedad, pero es planta distinta. Igual que esta de acá. Igual que esta de acá. Son de la misma variedad, pero distintas. Usted tiene varias variedades de esos. Esa también, vea. Esta. O esta. Esas también son de esas variedades. Allá hay otras grandes. De estas, dime, no, no la vi. Y estas, vea, y estas también tiene variedades. Estas son Sansevieiras o Spas de San Jorge o Lengua Suegra. Tiene esta, esta. Yo vi otras por allí. ¿Qué es por allá? Y ni veras que hay otra. Vamos por acá que nos están mostrando esta belleza. Esa es de la misma variedad. Esta rosada. Es de la misma, pero está rosada. ¿Esta? Hermosa. Yo le regalé a mi mamá una de estas rosaditas. Miren. Y también gigante. Usted cómo hace para tener esas flamintotas. Miren qué hermosura, amigos. Por acá hay una begonia. También florecida. Chirimoya. Para el que no conozca la flota de la Chirimoya, por acá se la presento. Aunque está verdecita. Están como verdes, pero cuando ya se consumen están así como oscuritas, ¿cierto? No tanto. Maduritas. Bueno, muy bonito su jardín. Miren qué planta tan linda. Y ya para acá no tengo más aquí, pero... Vea, está. Pero acá hay una cinta, vea. Vea, cinta y este es otro filodendro. Ese es un filodendro limón. ¿Y ese? Esta es otra gladonema, sí. Tan bonita. ¿Y esas están más de la mina? Esta, esta, esta sí. Esta es una gladonema. No la había visto divina, pero esta sí es de Camila. Esta es una Camila. Esta es una Camila. Esta por acá tiene más cachos de venado. Sí, hay más. Muy bonito, bien. Más espadas de San Jorge. Tiene muchas plantas. Muchas gracias, no. La que quiero es esa de allá. Vea, esa también está muy linda. Está otra pañoleta, pero... Nunca la había visto tan verde. Amigos, como les había prometido, hoy les voy a mostrar los geranios que hay en esta casa, que fueron los que vimos el día que salí a llevar plantas el día de la madre. Esa es una casa que está con muchos geranios en el jardín. Lastimosamente, la dueña no está en este momento para atendernos, pero nos dio la autorización para mirar sus planticas, así que vamos a verlas. Ella me contó que las estaba regando cada día de por medio. Depende del clima y como pueden ver, amigos, pues tiene muchos novios y también coronas de espinas. Geranios y coronas de espinas. Estamos en Andalucía, muy cerca a Bugalagrande, que es donde estábamos haciendo los otros videos. Esta es una vereda que se llama El Tamboral. Recuerden, amigos, que estamos recorriendo jardines del campo colombianos. Déjenme en los comentarios cómo les parecen las flores de los novios. Esa es una casa que está llena de esos. Para acá hay una flor del desierto, pero ella no está florecida en este momento. Miren qué hermosura toda esta floración que tiene esta casita. Sí, muy hermoso. Miren estas flores de acá, amigos. Son bellitas. Bellitas. O sea, también les gustan, ¿no? ¿Usted la dice a la señora? No. Amiga. No, yo no es niña. Ah, ok. Miren, esas son bellitas las mismas que están allá. Rosaditas. Sino que ella, allá, como ella que mantiene, ella mantiene. Claro, claro. Allá hay una persona que vive y no es lo mismo. No es lo mismo, es verdad. ¿Quién sabe qué les aplicará a ella? Amigos, este video es muy corto, pero espero que les haya gustado mucho ver este pequeño paraíso porque ya les voy a hacer una toma desde afuera y van a ver lo hermoso que se ve porque llama mucho la atención. Ese día yo pasé por acá y lo que me llamó la atención fue ver este lugar tan florecido. La verdad, claro. No. Casi no salgo y vuelvo de ahí. Sí, sí, sí. De pronto, en estos momentos donde estuviera bonito, por ejemplo, habíamos tenido hace poquito, hace un mes, dos meses, estuvimos, fue así, todo el frente a la casa. Sí, sí. De puro de ir a sobre eso. Qué hermosura, hermoso yo creo. Bueno, de todas maneras, la invito para que se suscriba al canal, para que vea los videítos que yo hago, que quién quita que algún día grabe su jardín bien bonito. Oye, me plaza haberla conocido. Que esté muy bien y saludos a la señora. Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté grabándolo para ustedes. Espero que les haya gustado un poquitico este pedacito de campo colombiano que te mostré hoy en estos videos. Te mando un abrazo súper grande. No olvides dejar tus comentarios, de dejar tu like. Chao y nos vemos la próxima vez.